Pero el primerísimo Porque no todo el mundo se puede Ganar el Joder como se llama esto El turbo y no todo el mundo tiene Prime, porque pueden ser Menores o tal Pero da la casualidad de que mi canal Por la índole que Manejamos Eh Un menor aquí corre bastante peligro Por el simple hecho de que Joder Suelto Una verborrea a veces Que me cago en Dios La verdad Así que es 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 una mierda Para canales que tengan Mucho crío es una Jodienda muy tocha Si Si Pero en el mío que El 90% de gente que me ve O está suscrita O O pasa a saludar Y ya está Porque me ven en Youtube Pues Ah Ya A ver En su mayoría no es adulto Pero por ejemplo El Volvo a sacar Mi 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 métrica No me acuerdo Qué porcentaje Te lo miro En un momento Pero mi Mi mayoría Sois Mayores de edad O sea Mi mayoría Sois mayores de edad Los Yayos Si 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 Por ejemplo A mi Digo que me jode Lo de los anuncios Porque Mis directos Se basan En la gran mayoría En hablar con vosotros Estar todo el rato Hablando Dile a Dion Que no le voy a dar Nada más Si quiere hablar Conmigo Que venga Él mismo No vengo A saldar deudas Bien ¿Qué quieres entonces? Pero al mismo tiempo Mi canal Se basa en Comprar Un montón De cosas Así que La gran mayoría Que están aquí Desde hace tiempo Pues No No se quejan Y Y es un Vale Mira Si con esto Te estoy ayudando Gracias Lo siento Y Es Es como No puedo hacer mucho Tío Es una mierda Ya te digo Es una putísima mierda Pero por ejemplo El El Odyssey Y el El Season Pass Que voy a comprar Del Odyssey Es pagado Totalmente Por Por estas cosas Ahora La media De mi canal Está entre Los 18 Y los 37 En plan Los 37 No los 36 Ese es mi Margen de edad Necesito que me ayudes Con algo Bueno En realidad Es para ayudar A otra persona Algo me dice Que es aconsejable Evitar a esa otra persona Que te envía Solo tienes que avalar La ciudadanía De un hombre Alcibiades dice Que es algo fácil Para ti Alcibiades Es persistente ¿Y a quién Debo ayudar? Se llama Sofanes Sofanes Conozco bien Ese nombre Aunque no te ayudaré No a él No lo conozco ¿Por qué no quieres ayudar? A un mistios de verdad Nunca le cuentan todo Sofanes traicionó A sus hombres Por dracmas Merece la muerte No la ciudadanía Mira No es tu culpa No lo sabías Pero ahora Si lo sabes Si A ver Yo Yo los Me los voy a pasar Sobre todo Porque Lo hicimos con el Origin El Origin También lo hicimos Al 100% Y nos pasamos Sus DLCs Por cierto Gente ¿Qué hacemos? Elegir Yo personalmente Que le follen Al vendido Pero Como veáis ¿Qué os puede más? ¿El folleteo? ¿O la ética? A Juan El folleteo A la E1 A la E2 Y a la T3 Parece que Dion enviará a alguien a cobrarte Es poco ético ¿Cuál era tu política? Mi política es Lo que el pueblo decida El pueblo El pueblo Véase Funky Ahora mismo Ha decidido Pagarle Tirarse a todo Pero si ya me lo ha tirado Si Ya me lo he pasado Por la piedra ¿Qué más queréis? ¿Qué más queréis? No se puede No se puede hacer más Creo ¿Me lo puedo tirar otra vez? A tope No me acuerdo Hola ¿Fue a él o a la cabra? La cabra se fue La cabra se fue Sí ¿Has vuelto? Sí También veo Es como tú No puede mantenerse al margen Todo ha ido bien Espero Sí Solo necesitaba un empujoncito Ah Eso me tenía preocupado Bueno Has hecho lo correcto Me has ocultado información Información que habría estado bien tener Creo que las personas como Sofanes merecen otra oportunidad No pensé que eso te incumbiera La próxima decidiré yo lo que me incumbe Entendido Debería darle la noticia a Sofanes ¿Acaso los malos ciudadanos no hacen daño a sus vecinos y los buenos el bien? ¿Es posible decir si alguien va a ser bueno o malo sin darle antes una oportunidad? Yo la uso con las armas que te dejan la salud al 25 Sí, 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 sí ¿Qué pasa, Pau? No siempre se es lo mismo Alguien malo puede volverse bueno Y lo inverso no es también verdad Dime Alguien que se considera bueno puede volverse malo ¿Cómo predecir las acciones de alguien y menos en el futuro? Imposible He aprendido que las personas son impredecibles Por eso a veces mi trabajo es tan difícil De ser verdad Cabe esperar que estemos en lo cierto y que sean buenas O limitar el riesgo Y no dar una oportunidad a personas como Sofanes Así me pregunto si las malas acciones pueden compensar las buenas O viceversa Quizá tendremos a hablarlo en otro momento Dios, es gracias Y ya empezamos con las secundarias Eso va a ser un poco Oye, no es más fácil Que me lo digas por Discord y ya está No vaya a ser que de repente Diga el nombre sin querer Yo, por voz Pregunto, vamos, eh Eso o escríbelo Escríbelo ¡Zarre, vamos! ¡Ah! ¿Y qué tiene? ¿Qué pasa? A ver, tienes que saber, Paula, que mientras que tú no permitas nada, nadie podrá hacer nada. Así que nada huele ni bien ni mal. A ver, la libertad de expresión, por desgracia, tiene que ser en ambas partes, pero hasta cierto punto. O sea, concretamente, Cleón ahora mismo lo que quiere hacer es sublevar el pueblo. Pero, en este caso, ya que es una obra, se le debería permitir. Solo son palabras. Hermipo debe poder decir lo que quiera. Sin importar lo que diga. ¿Y si dedica su vida entera a difamarte, no solo en Atenas, sino por toda la Hélade? Decir lo que quiera tampoco lo va a salvar de mi lanzamiento. Ergo, todo lo que decimos tiene sus consecuencias, aunque se nos permita decirlo. Exacto. Una idea interesante, ¿no te parece? Si tienes un problema así con Hermipo, ¿por qué no haces algo al respecto? Me gustaría, pero no he sido capaz de dar con él. Quizá tú tengas más suerte. No puede ser tan difícil dar con Hermipo. Eso pensaba yo también. Igual es que teme que lo encuentre. Cuando tengas a Hermipo delante, ¿qué le vas a decir? No estoy seguro del todo, pero te prometo que será un buen espectáculo. Casi se diría que tienes celos de Hermipo. ¡Ja! ¿Celos de él? ¿Yo? Hacer llorar es fácil, pero hacer reír requiere habilidad y talento de verdad. Esté donde esté Hermipo, lo encontraré. El... no sé qué de víbora, el venenoso. O sea, el set que estamos usando actualmente es full asesinato. Que de hecho podríamos hacer esto, que es el arma que te refieres tú. O sea, pillarnos esto, ir todo el rato en moribundos. Y mataríamos prácticamente un golpe todo el rato. O sea, tampoco es mucho drama. De hecho, podríamos hacerlo, de verdad. Solo que de vez en cuando sí que me como algún golpe. Y es por lo que uso esto. Porque siempre me he comado algún golpe. Y en estos casos de tener el 25% de vida... Un golpe puede ser ese 25% de vida. Un golpe puede ser ese 25% de vida. De todos modos, con el daño que hacemos ahora mismo, prácticamente matamos a todo ante un golpe. Deben de estar en alerta máxima. Deben de estar en alerta máxima. Y con el 25%... No, este pago... Ay, este pago. Este... Este caballo te lo dan gratis aquí. Es este. Que es gratis. O sea, literalmente. Este lo he ganado en... En... Joder, ¿cómo se llama? En los Eicos. En los Oicos. Es una recompensa del Ubisoft. Negoso. Exacto. Negoso. Negoso es el mejor. ¿Sabéis por qué? Porque se le cancela el daño de caída. Todo... Todo bicho. Que la... Que... Que si se cae de un quinto, sobrevive. Tiene mis... El Pegasus. ¿Es este pago? Porque no me suena haberlo tenido nunca. En el caso de que sea haciendo algo, no lo digas, ¿eh? Por si acaso. Esto es mucho dinero para alguien como el Mipo. Al menos explica su mansión. Que tenemos aquí... Aunque me haya pasado... Me lo pasé hace... Hace mucho. Entonces, a lo mejor sí que lo tuve, pero... No, a ver. Pero es eso. Tenemos aquí una política... Anti... Anti-spoiler. Aunque... Nos hayamos jugado esto mucho, porque... Siempre hay alguien nuevo. Se ve que Cleón escribió notas para la obra de Mipo. Aquí todo bicho escribe. Una máscara del culto de Cosmos. Mipo debe de ser miembro. Ah, pues puede ser. Puede ser. Puede ser. Es probable. Tengo dudas, ¿eh? Quien tenga miedo a morir, que no nazca. Gente. O sea, por favor. ¿A que sí? Quien tenga miedo a morir, que no nazca. No, 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 no. O sea, vamos a probar A ver cuánto daño hacemos Lo he visto Ay, no, ¿qué es? No, 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 no A ver, desde luego funciona bien No sé si lo he matado Realmente No sé A ver, no No, no, no me agrada mucho Me agrada más el 20% esto, la verdad No te voy a engañar ¿Qué ocurre? No he podido dar con Hermipo Pero sí que he averiguado algo de él Es miembro del culto de Cosmos Entonces no me extraña nada que sea tan afecto a Cleón Desacreditar a Pericles y su fe en Atenas beneficiaría a Hermipo y el culto Me imagino Hermipo es un problema, sin duda ¿Aún crees que debe decir lo que quiera, Socrates? No sé lo que pienso ni lo que sé Total ¡Nipo! ¡Nipo! No sé dónde estás No sé dónde estás Aquí estás ¡Nipo! 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 Ven para acá Ven para acá que tenemos que hablar tú y yo Tenemos que hablar Estando rodeado de tanto filósofo, historiador y escritor Sale la vena Sí La verdad es que Hoy Estos próximos días sí que podrás decir eso Y mucho Porque hasta que no lo Hasta que no nos deje por campaña Saber quién es quién No vamos a pillar, ¿eh? Puedes, puedes No te preocupes No te preocupes Ondea en las mentes ajenas Como si Como si fueses un trirreme ahora mismo Hola A ver, la sabia es una espía La sabia se llama la sombra La sabia espera en un agora La sabia se llama Nix Vale Pues la sabia le van a dar un poco por culo Me estoy mirando, ahora vuelvo Tarda poco Vale Gracias. Ah, por cierto, gente, aprovecho para decir que si tenéis en Discord la cuenta de Twitch puesta, podéis utilizar los emoticonos del canal, ¿vale? Ahora todo tiene sentido, era parte del culto. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Paraparapam Para, 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 para 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 Que venga otro filósofo O, que ya verá Ahí gana este filosofiar Che Que vengan en 3 en 3 Cago en Dios ¿Cuál? Mierda ¡Soki! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Qué bonito caballo, Sócrates Sí, es muy bonito Y resistente Aparte de ser robado Me parece que tendré que informar de ti, Sócrates Eso haría un buen ciudadano, ¿no? Oh, muy buena esa Aunque un poco sacada de todo su contexto, ¿no crees? Era una broma La pregunta es si hay alguna verdad tras esa broma O si alguien puede cambiar de parecer cuando se explica toda la historia ¿Qué historia es esa? Cerca hay un hombre que es el responsable de robar el caballo Estoy pensando cómo proceder Pero me gustaría saber qué piensas tú que es lo correcto ¿Y cómo debo tomar la decisión? Piensa lo que quieras, pero hablar con el ladrón quizá te ayude a decidir ¿Puede justificarse un delito así? Vamos a comprobarlo Vamos a pensar nosotros Si lo pillas robando un caballo ¿Qué te garantiza que no saldrá huyendo? La esperanza de quedarse el caballo Y ahí es donde entras tú Que él te cuente el resto Vamos a ver A caballo robado Vamos a ver Esto supongo que entra un poco a la dicotomía típica actual con la ocupación Yo soy de los que dice Si ocupas la casa de un banco Que le follen al banco Sigue siendo una ocupación